Mándame una foto por gmail Mándame una foto por gmail Mami que ya van a ser las 6 Mándame una foto por gmail Mándame una foto por gmail La carta que pensé que nunca escribí otra vez Hola señora bella noche Me desperté en el pelo de tus reproches Insinúa ser callada Mientras escuchaba todo lo que observabas Hola señora bella noche Me desperté en el pelo de tus reproches Insinúa ser callada Mientras escuchaba todo lo que observabas Mándame una foto por gmail Mándame una foto por gmail Mami que ya van a ser las 6 Mándame una foto por gmail No recuerdo borrar los buenos recuerdos de mi cabeza Sinceramente no es justo para mí No es fácil decirte que ahora soy feliz Prende ese bonsai que está por allá Pa' poderte escuchar Ya no hay más nada que hacer Nos quedamos hasta el amanecer Verdad soñaba tocando mi pie Tenemos una conexión Ya no podemos fingir Soy suficientemente realista Pa' poderte decir Mándame una foto por gmail Mándame una foto por gmail Mami ya van a ser las 6 Fumo mucho idea Pues mamás es también Hola señora bella noche Me desperté en el pelo de sus reproches Insinúo a ser callada Mientras escuchaba todo lo que observabas Hola señora bella noche Me desperté en el pelo de sus reproches Insinúo a ser callada Mientras escuchaba todo lo que observabas Mándame una foto por gmail Mándame una foto por gmail Mami ya van a ser las 6 Mándame una foto por gmail No recuerdo borrar los buenos recuerdos de mi cabeza No es por nada oler tu pelo Ver tu danza y escuchar tu voz Ponerla en cinta No es suficiente No soñar contigo Y rezar para que viva Que otra pasión me espera Será tranquila, pura o pasajera Si mis dedos pudieran deshojar la luna Mándame una foto por gmail Mándame una foto por gmail Mami ya van a ser hasta las 6 Mándame una foto por gmail Mándame una foto por gmail Mami ya van a ser hasta las 6 Hola señora bella noche Me desperté en el velo de tus reproches Insinúo a ser callada Mientras escuchaba todo lo que observabas Hola señora bella noche Me desperté en el velo de tus reproches Insinúo a ser callada Mientras escuchaba todo lo que observabas Mándame una foto por gmail 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 Mándame una foto por gmail